Bingo y fútbol en Siloé. N33. N41. G41. B13. Bingo y fútbol en Siloé. El mayor tuyo, el nuestro. Venga, ven la compás, venga. Bueno, minuto de silencio aquí en Calla Piedra por la muerte... ¿Cómo se llama el hombre? Hanyel. ¿Hanyel? Bueno, terminó el minuto de silencio y arranca pues el torneo. Fútbol y bingo en Siloé. ¿Qué tienes que hacer mañana? No, nada. Fútbol y bingo en Siloé hoy... ¿Te quedas? Fútbol y bingo en Siloé hoy... Lunes 20 de septiembre del 2021. ¡Hablamos! Chau, chau, chau. Chau, chau. Bingo y fútbol en Siloé. ¡Habla, bingo en Siloé! 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 Fútbol y bingo en Siloé. Hoy 20 de septiembre del 2021. Acá en Casa Pineda. ¿Bien? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video